¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en este TukTuk canal y el día de hoy les traigo el truquillo chicos y vamos a empezar de una en este caso lo primero que hay que hacer es tocar dos veces a Nesta luego tocamos tres veces a Ronaldinho y por último tocamos luego de las tres veces a Ronaldinho tres veces a Frank Riker o sea 2 3 3 luego que toquemos le damos hasta abajo le vamos a donde dice Shimuro se va a ver más y tocamos aquí en Gaviadini le vemos las estadísticas bajamos salimos y volvemos a Alessandro Nesta vamos a hacer lo mismo con Alessandro Nesta le miramos las estadísticas bajamos salimos y de una 100 moneditas y tendrás tu iconic moment del Milan en este caso salió Frank Riker pero si lo haces te puede salir Ronaldinho te puede salir Nesta video corto espero te haya agradado deja tu like suscríbete al canal y no olvides que lo que buscamos en estos momentos es que te suscribas y suerte 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 mi gente bienvenidos los amo chao chau